Radio 414 presenta el Ranking ¿Qué tal gente? Yo soy Nando y bienvenidos al Ranking 414 Hoy domingo 11 de junio presentamos un nuevo programa con los mejores temas de nuestra programación Recuerden que pueden votar por su banda favorita en nuestra página web www.radio414.com Esta semana iniciamos con el puesto 6 a cargo de la banda Competa y el tema Hilton Largo seguidamente el puesto 5 con la banda Ripio y su tema Sin Miedo a Caer Puesto 6 Puesto 6 Puesto 7 Desiertos de adicción Desiertos de adicción Gracias por ver el video. 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 Para impedancia y su tema nadie nos quitará lo bailado. Puesto 4 Puesto 3 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 Puesto 4 Puesto 4 Puesto 5 Puesto 4 ¡Gracias! 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 ¿Quieres tener un espacio exclusivo en nuestra web para publicar fotos, videos y tener su propio playlist? ¡Contáctate con nosotros a través de nuestro WhatsApp más 51 930 412 449! Además las bandas aliadas podrán rotar sus temas en el circuito de rock independiente latinoamericano del cual Radio 414 forma parte junto a radios de Brasil, México y Uruguay. Llegamos al bloque final agradeciendo a todos por su sintonía y recuerden que pueden volver a escuchar el programa en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Radio 414. El tema de la semana viene a cargo de la banda Pesanerbios y el tema Pesá. Yo soy Nando y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo ranking. Este es el tema de la semana aquí en Radio 414. ¡Gracias! 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 Radio 414 presentó el ranking de la semana! ¡Gracias!